hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro gran latino persio este poeta romano aulo persio flaco nació en volterra etruria el 34 después de cristo 4 de diciembre y falleció en roma en el 62 después de cristo con el 24 de noviembre según el calendario juliano poeta satírico con 27 casi 28 años su corta vida vamos a ver algunas historias de su obra la repercusión que tuvo y el acercamiento a la cúspide de los de los poetas y la y el poder en roma de una familia de origen etrusco instalada en volterra perteneciente al orden ecuestre quedó huérfano a muy temprana edad y llegó a roma a los 12 años allí completó su formación en gramática y retórica y se familiarizó con la filosofía estoica aunque no participó en la vida política se movió en los ambientes estoicos que atacaban al gobierno y la moral disoluta de la corte del emperador nerón murió prematuramente en el año 62 cuando sólo contaba casi 28 años de una enfermedad del estómago dejando su valiosa biblioteca a cornuto quien tras la muerte de su discípulo hizo una corrección de sus sátiras y encargó la edición de la obra asesio vaso poeta también y amigo de persio a quien estaba dedicada a la segunda de sus sátiras pasó su corta vida rodeado de madre hermana tía y prima con las que convivía quizá por su corta edad o por lo peculiar de su vida encerrado entre mujeres y miembro de una familia que lideraba la oposición total al emperador por su propio carácter y su falta de contacto con la vida real representa un ideóa un ideal estoico muy rígido y severo su moral fue dura y simplista se puede decir su programa el estoicismo solo es libre el sabio porque domina sus pasiones el canon estoico verdad la obra consta de seis sátiras unos 600 versos en total en ellas critica los vicios propios de la época de nerón pero ni con la indignación de lucilio ni con la ironía de horacio sino bajo la perspectiva severamente moralista de la filosofía estoica de su maestro cornuto vamos a leer una sátira de persio que he encontrado en la universidad autónoma de nuevo león mex méxico 1879 tipografía de gonzalo esteva un libro precioso fotografiado por la por la biblioteca de la universidad de el original 1879 traducidas en verso castellano por josé maría vigil ex profesor de gramática latina en el liceo de guadalajara méxico josé maría vigil un erudito nació en 1829 en guadalajara méxico y falleció en 1909 fue uno de los humanistas más prominentes del siglo 19 director de la biblioteca nacional de méxico durante 29 años josé maría vigil fue periodista poeta dramaturgo historiador traductor ensayista profesor y bibliógrafo todas estas actividades fueron cobijadas por el pensamiento liberal coherente hasta el final de sus días con esta ideología sus acciones y su obra tuvieron siempre un objetivo contribuir con sus conocimientos a hacer de méxico un mejor país más democrático con ciudadanos libres y educados este ejemplar de 1800 de 1879 está editado por la universidad nacional autónoma bueno guardado con por ellos con el por el instituto de investigaciones bibliográfica de la biblioteca nacional tal cual vamos a ver hay un prólogo de persio a las sátiras excede la largura de estos versos a nuestro al esquema de nuestro programa por lo tanto vamos a recitar la última parte de esta sátira primera contra los malos escritores que dice así salve mil veces o salve poeta hay quien dé complacer el libro hinchado de la briseida de axio que respeta a pacubio y a su antíope granujosa corazón en las lágrimas vegeta y cuando ves la senda tortuosa que padres ciegos a su tierna prole obligan a seguir cuestión ociosa no es buscar el origen de esa mole de palabras absurdas que a la lengua la más profunda corrupción de jole y que alabando con furor o mengua algún insustancial barbilampiño del teatro en los bancos se deslengua no te avergüenza acaso como un niño si al anciano defiendes sobre todo de un elogio buscar el torpe aliño eres pedio un ladrón y de qué modo contesta pedio antítesis limada figura docta musical periodo y esto es muy bello grita entusiasmada la imbécil multitud con que es ve muy bello descendencia del héroe degradada un náufrago infelice dudas de ello puede moverme con melifluo canto y hacerme darle un as cantas y al cuello llevas el cuadro que me inspira espanto la verdad nada más nos enternece no de una noche el preparado llanto más la antigua rudeza se ennoblece con nueva gracia y elegante giro el final de este verso lo encarece atis el beresintio y el zafiro líquido que el delfín raudo surcaba y la larga costilla que de un tiro al apenino nuestro brazo hurtaba por ventura no encuentras ampuloso y de corteza por extremo brava las armas y el varón como el añoso al cornoque cuyo árido ramaje muestra del tiempo su paso desastroso no quieres que te ofrezca de linaje tierno al exceso versos que se lean con sumisa serviz oye un pasaje ya las vacantes ebrias clamorean su voz llenando la trompeta ronca los ojos de la menade chispean del soberbio becerro ya destronca la cabeza con hiedras al linceata y eco su grito reproduce bronca desbordarase así tal catarata de desatinos si el viril aliento del padre no fuera con su prole ingrata desnuda de vigor y de ardimiento ardimiento nace esa musa y en el labio expira en donde vagan faltos de alimento atis y la vacante que esa lira ni se rompe con su peso el escritorio ni de las uñas al morder se inspira más que te importa el vicio hacer notorio y ofender imprudente a las orejas delicadas de frívolo auditorio que cuando así te burlas y aconsejas al perro excitas que irritado ladra y del palacio espléndido te alejas pero todo está bien nada taladra de pena el corazón absorto y ledo todo lo miro blanco así te cuadra dices aquí las inmundicias vedo pinta pues dos culebras y es sagrado este lugar no entréis ya retrocedo lucilio la ciudad ha destrozado y alupo como a mucio no perdona quedando a fuerza de morder cansado los amigos se ríen y pregona sus vicios todos el astuto horacio burla sutil su intimidad sazona en medio de la plaza o el palacio y no podré chistar una palabra de un hoyo a solas en el corto espacio oh no por cierto el labio deja que abra y tú librillo la verdad en tierra midas el rey onda emoción me labra y en orejas de asno que te aterra yo yo mismo lo vi por la ilíada no cambio el gozo que esta risa encierra oh vosotros cuya alma es inspirada por el ingenio del audaz cratino que de eúpolis la voz sentís airada y del anciano aquel grande y divino mirad aquí tal vez algo valioso halléis también el depurado tino de un lector busco serio y estudioso no quiero al miserable que se mofa de la sandalia griega al que chistoso haya si a un tuerto tuerto le apostrofa al edil que en areso destruyera falsa emina y se juzga hombre de estofa al que objetos de risa considera el cálculo en la tabla y la figura en la arena trazada al que se altera de gozo al ver que cortesana impura del cínico la barba osada tira a estos en la mañana doy la usura caliroe en la tarde los inspira aquí lo tenemos es difícil muy difícil seguir un verso una sátira versificada de hace dos mil años y versificada en el siglo anterior a finales del siglo 19 verdad pero cuando se olvidan los prejuicios que nos da nuestra modernidad podemos leer perfectamente estas rimas tan trabajadas de un antiguo romano y trabajadas por un docto del siglo 19 bueno gracias por ver este programa amigos hasta la próxima